Buenas noches, los mexicanos deportados de la era Trump comienzan a aterrizar en México 2017. Hoy, 135 de ellos escucharon propuestas y promesas. Algunos dijeron que las piensan tomar, otros solo piensan en regresar a la tierra de Trump. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobierno mexicano se comprometió con los migrantes deportados a ofrecerles apoyos económicos de salud y trabajo para los mexicanos que regresen. Yo quisiera quedar aquí en mi país, yo quiero quedarme a trabajar, quisiera que usted me apoyara. Yo, la verdad, ya no quiero irme para el otro lado. Es una experiencia muy fea que se le irá allá. Si nos apoya, nosotros vamos a apoyar al país. Yo lo único que le pregunté a él y al secretario qué garantía nos daban de que si nosotros que regresamos y queremos empezar a trabajar o podemos emprender algún negocio, qué garantía nos van a dar de que ese negocio va a prosperar y no nos van a llegar la delincuencia, nos van a cobrar cuota y nos van a quitar otra vez porque muchos por eso nos vamos. Y también los sueldos que hay aquí, o sea, sí hay empleos, pero los sueldos, ¿qué nos dicen de los sueldos? Durante este encuentro, el presidente Peña Nieto aseguró que el gobierno federal no dejará solo a los migrantes y les pidió quedarse en México. Hoy son más los que están regresando, sea por este proceso de repatriación y muchos por decisión propia que los que eventualmente están decidiendo ir hacia los Estados Unidos. Y la única razón de que así esté ocurriendo es que aquí están encontrando un espacio de realización personal. Sin embargo, hay quienes prefieren regresar a Estados Unidos. Yo de hecho voy a regresar, tengo mi esposa allá. ¿Cuánto dinero piensas invertir tú en regresar a Estados Unidos? 5 mil dólares. ¿Los tienes? Aquí no, pero yo sí. Según cifras de la Secretaría de Gobernación, solo en 2016, casi 220 mil mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos a México. Michoacán, Guerrero y Oaxaca fueron los estados en donde hubo más mexicanos deportados. Rostros que revelan la historia y el sufrimiento de los migrantes cuando fracasan. Los mexicanos que a la fuerza, contra su voluntad, están ya en suelo mexicano. Pero muchos siguen en Estados Unidos, muchos. Algunos van a estar mañana en Las Vegas para apoyar a la selección y no parece que les espante la posibilidad de que los agentes de migración se aparezcan en el estadio. Estoy lista para ir a ver a la selección. Y aquí puro México, puro México. Y que diga lo que diga, Trump. Lo que María va a vivir mañana en Las Vegas, Nevada, es histórico. Por primera vez, esta ciudad será sede de un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Un evento que reunirá a más de 25 mil mexicanos en un estadio, en tiempos en los que ser migrante y latino no se ve bien en Estados Unidos. Nosotros lavamos platos en los casinos. Es un trabajo duro, pero así nos ganamos la vida. No venimos a matar a nadie, no venimos a robar a nadie, venimos a trabajar. A que mis hijos tengan un futuro mejor. ¿En qué daño les hacemos? Días después de asumir como presidente, Donald Trump activó acuerdos con estados y ciudades para que sus policías colaboren en la detención de indocumentados. Estas nuevas prácticas pueden aplicarse en cualquier lugar, a cualquier hora, incluso durante un partido de fútbol. He escuchado personas que han dicho que ahí va a haber redadas y eso, ojalá y no, porque si no, nos arruina. ¿Por qué tenerle miedo a la migra? ¿A quién se ha comido? Nomás nos mandan para atrás, es todo. Pero esperemos que el señor Trump, pinche Trump, arregle las cosas porque si no, no le va a ir muy bien. En el hotel donde se hospedan los jugadores, la presencia de aficionados es muy discreta. Sin embargo, más del 60% de la capacidad del estadio, que es de 40 mil lugares, ha sido vendida. Y aunque Las Vegas no es una ciudad santuario, es empática con los migrantes, porque son la principal fuerza de trabajo de sus hoteles y de sus casinos. El principal sindicato del sector en esta ciudad agrupa a 60 mil trabajadores. La mitad de ellos son de origen latino. Esta noche el equipo mexicano entrenó en las instalaciones de la Universidad de Nevada. Los aficionados mexicanos se reunieron poco a poco a observar detrás de la reja, a la sombra de los jardines, y algunos quisieron brincar el muro. Nada que desconozcan. Mucha gente planeó como yo, planeaba ir a recibir a la selección como en cualquier parte del mundo la reciben, pero por miedo a los problemas que hay de migración y todo eso, mejor mucha gente nos detenubimos y mejor buscamos otra manera de estar cerca de nuestros héroes, de nuestros ídolos, más que nada. Y mucho por miedo, la gente tiene miedo. Durante el juego yo creo que la gente se va a unir. Yo no dudo que va a haber un segundo en que nos vamos a expresar contra el presidente por todo lo que está pasando. ¡Vamos México! ¡México! 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 Y reconoció que México es un gran aliado en el combate al narcotráfico. Él y Miguel Ángel Osorio Chong se van a reunir en la Ciudad de México. En el arranque de la discusión de la Ley de Seguridad Interior, presentaremos la historia de un teniente del ejército condenado a 30 años de prisión, por lo que parecen ser falsas acusaciones de violación a los derechos humanos. No tenemos el apoyo que esperábamos porque estábamos trabajando, estábamos combatiendo la delincuencia organizada y de la noche a la mañana nos traen a este lugar. Después de salir del hospital, la nadadora Fernanda Armenta herida por una bala la semana pasada durante un asalto en la Ciudad de México concede la primera entrevista. La mujer policía que fue arrollada por un hombre que no quiso ser infraccionado en la Ciudad de México dice que todos los días se enfrenta a ofensas y agresiones, aunque no así de violentas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, conversó vía telefónica con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly. Acordaron reunirse en breve en la Ciudad de México. Se informó que Osorio Chong y Kelly reconocieron la importancia de mantener comunicación estrecha y que hablaron de cooperación y seguridad en ambos lados de la frontera. En una comparecencia ante la Cámara de Representantes, el propio John Kelly destacó la importancia de la colaboración entre Estados Unidos y México en el combate al narcotráfico. Kelly subrayó la necesidad de aplicar políticas que ayuden a disminuir la demanda de drogas que existe en Estados Unidos, así como a frenar el tráfico de armas que llegan a México. I think a huge partner here is Mexico. Y si podemos ayudarles a que los que nos ayuden a la producción de drogas, como ejemplo, si podemos ayudarles a que los que nos ayuden a la producción de drogas, si podemos ayudarles a que los que nos ayuden a la methamphetamina en relativamente larga amounts antes de la producción de drogas, realmente, casi casi 99% de la drogas que se consumen aquí en Estados Unidos comes up through Mexico. These guys are, you know, really brilliant businessmen, y ellos figure out cómo se entrega a la mercado de mercado. Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de Marina, Vidal Soberón, se reunieron, desayunaron con legisladores, con los legisladores que van a dictaminar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior para regular la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Los diputados que participaron en esta reunión dijeron que los secretarios urgieron a que se apruebe una ley que defina las circunstancias en las que podrán participar en tareas de seguridad con objetivos, lugares y plazos bien definidos. Los diputados calcularon que la ley podría ser votada a más tardar en marzo. Ellos pidieron específicamente que hubiera penas ahí, si hubiera necesidad, si algún militar quiere pasarse, pues ahora sí quede listo y tener atribuciones que no le corresponden. Desde hace 10 años dijeron que iban a mejorar las policías. Los presidentes municipales y los gobernadores que no han mejorado a las policías también deben de ameritar una sanción. Dijo el general Cienfuegos, el ejército no es perillista, no es perredista, no es panista, no tiene ninguna sigla ni colores partidarios. El ejército es de México. Imagen Noticias entró a la cárcel del campo militar número uno para conocer la historia de un teniente del ejército mexicano de Francisco Aguilar Cisneros, un militar condenado a 30, 30 años de prisión por supuestas violaciones a los derechos humanos. ¿Quiénes que estamos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantarnos una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas. Y el día que nos resbalamos nos pasa lo del equilibrista y sin red. Nos caemos y hasta ahí llegamos. Casi dos meses de ese discurso y pues realmente no hemos tenido ningún beneficio. Procesos penales plagados de irregularidades y la fabricación de culpables para cumplir las recomendaciones de la CNDH son parte de las denuncias que militares presos hicieron a Imagen Noticias. Reclaman además la falta de interés de la Secretaría de la Defensa Nacional en sus procesos penales. No tenemos el apoyo que esperábamos porque estábamos trabajando, estábamos combatiendo la delincuencia organizada y de la noche a la mañana nos traen a este lugar. El teniente Francisco Aguilar Cisneros llegó hace más de tres años a la prisión militar del campo número uno. Y fue hasta el 31 de marzo cuando el juez quinto de distrito en Guerrero, Ricardo Mercado, le dictó una sentencia de 30 años por homicidio. Para el teniente, los delincuentes han encontrado un refugio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atacar a los militares. El teniente Francisco narra el incidente que lo mantiene preso. Él y sus 14 soldados iban a bordo de dos camionetas. Cerca de un cerro, al menos tres hombres comenzaron a disparar contra los militares. Dos de sus soldados a bordo de la primera camioneta repelen la agresión. Los delincuentes se internan en el cerro. Los soldados comienzan una persecución a pie. Al ver que se pierdan entre los árboles, el teniente da la orden de regresar. En el punto donde inició el ataque, encuentran a un hombre muerto. Un mes después del enfrentamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió seis quejas contra el teniente. Lo acusaban de haber secuestrado un habitante del poblado sin motivo aparente y de haber ordenado su ejecución. Dos de las seis quejas fueron presentadas por los familiares del muerto, uno de los agresores. Que las personas estas que habían puesto las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos habían sido obligadas a firmar por personas armadas quienes les dieron una hoja y ellos solo la firmaron sin saber qué decían, sin saber y sin conocer al difunto, únicamente fueron obligados. Desafortunadamente la Secretaría de la Defensa Nacional, por tratar de cuidar su imagen, muchas de las ocasiones lo que termina realizando, o lo que nosotros vemos de forma clara, es que termina sacrificando al personal militar, dejándolo a su suerte. De acuerdo con el expediente de Francisco Cisneros, en febrero de 2013, después de las quejas presentadas ante la CNDH, la Policía Judicial Militar inició una investigación contra el teniente y sus 14 soldados, pero no encontraron indicios de culpabilidad. En la segunda entrevista, sus soldados cambiaron la versión. Declararon que el teniente les había dado la orden para secuestrar y matar a Francisco Cruz sin motivo aparente. El juzgado militar turna el caso a un juez federal y gira en una orden de aprehensión en su contra. Dos años después, ya estando preso, el teniente se encuentra frente a frente con quienes declararon en su contra. Esta vez, los soldados aseguran que en las declaraciones de marzo de 2013 fueron presionados por la Policía Judicial Militar para inculpar al teniente. Ricardo Mercado, juez quinto de distrito en Guerrero, estuvo presente durante los careos. Escuchó las nuevas declaraciones de los militares. Tuvo en sus manos las pruebas de rodizonato hechas al cuerpo del agresor que dieron positivo. Aún así, el teniente Francisco Elías Cisneros fue declarado culpable. A 10 años de que el gobierno desplegara a 122 mil militares en las calles, la CNDH ha emitido 124 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por estas recomendaciones, se han encarcelado a 1.444 militares. Nos mandan a la guerra, nos mandan a pelear, pero si nosotros ganamos, los delincuentes saben que tienen el último golpe, poniendo sus quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es donde nosotros terminamos en las prisiones militares. Las leyes, aunque injustas, son legales y están para perjudicar, en este caso, a la autoridad. A veces, ni yo me lo explico, porque un día estaba yo salvo a mi casa, uniformado, y de la noche a la mañana aparezco en una prisión, acusado de un homicidio que yo no cometí. ¿Cuántos casos como el del Teniente Francisco Aguilar Cisneros están vivos esta noche en México? ¿Con qué seriedad trabaja la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Hay toda una industria, un modus operandi, para responsabilizar a los soldados de crímenes que muy probablemente no cometieron. ¿A quién le importa la suerte de los tenientes Aguilar Cisneros? ¿A quién? Acompañado por unas 30 personas, Gerardo Fernández Noroña encabezó esta mañana una protesta fuera del Senado para exigir que se dé marcha atrás a la Ley de Seguridad Interior, porque, según él, esta ley hará que se militarice al país. Pretenden detener sin orden judicial, allanar tu casa sin orden judicial, yo sé que es multiplicar a Yotzinapa por un millón, Tlatlaya, Tanuato o Apatzingán. Es una cosa gravísima. Peña, si quisiera verdad, Unidad Nacional retiraría esta iniciativa. Nos espanta Trump, pero queremos en México decir exactamente lo mismo, eso es lo que está promoviendo, lo que están planteando estas Ley de Seguridad Interior es las políticas de Trump llevadas a todo el territorio nacional. Si este es París, entonces Madrid. Llegaste justo en el momento emocionante. Lástima que no lo ponen en las noticias. Cienfuegos, cínicamente, ha dicho que es ilegal la presencia del Ejército, pero la mantiene y presiona para que esta ley sea aprobada. Bueno, y a propósito de la violencia, de lo que algunos llaman la guerra contra el crimen, esta tarde se dio un enfrentamiento entre grupos criminales en la comunidad de Villa de Juárez, en Abolato, en Sinaloa. Según los primeros reportes, hay cuatro personas muertas, entre ellas una mujer embarazada. Las autoridades informaron que junto a los cuerpos de los hombres fueron localizadas armas. Sin embargo, aún no se han identificado a las personas que murieron. Esto fue parte de lo que ocurrió por la tarde en Villa Juárez, Sinaloa. Gracias. 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 ¿A qué tienes? Pues a la inseguridad de que se está viviendo en el país. Tengo miedo de estar otra vez en el momento equivocado a la hora equivocada. Bueno, esta tarde un automovilista atropelló a una mujer policía en la zona rosa para evitar que le colocaran una araña a su vehículo por no haber pagado el parquímetro. Gracias. Imagen Noticias platicó con esta mujer policía, se llama Marisol Cervantes, quien resultó con algunos golpes y asegura que este tipo de agresiones son cosa cotidiana de todos los días. Gracias. Se revisa el vehículo y se detecta que es un ticket vencido. La persona sale un poquito alterada. Trato de dialogar con él para indicarle que su boleto ya estaba vencido, que por tal motivo se le iba a infraccionar. La persona realmente se porta muy agresiva con el sancionador, le quita el candado al vehículo, se lo avienta, al igual que su radio, que es con el que transmite lo que son las placas para inflexionar. Posteriormente yo intervengo, más bien intervengo inmediatamente con el diálogo. Posteriormente ya es con la fuerza. La persona se porta muy grosera, muy agresiva, inclusive conmigo, porque ya al momento de que ya no hubo un diálogo, porque me arrebató lo que es una cámara, de hecho me la daño. Vamos, quiso ya después, más bien arrancó, yo no esperé esa reacción así de él tan agresiva, bueno, más allá. Sí, afortunadamente y gracias a Dios logro quitarme del vehículo, porque prácticamente si no lo hubiese hecho, él era como intento de homicidio. Puedo disfrutar este momento, gracias a Dios que estoy viva, pero si no ha sido así, yo creo que no sería justo para mis hijos, para mis seres queridos. Yo lo único que estoy haciendo es trabajar correctamente y no estoy robándole a nadie. Terrible estos criminales en las calles de, pues no solo la Ciudad de México, todo el país. La aspirante presidencial del PAN, Margarita Zavala, se reunió con exgobernadores de ese partido, les expuso sus propuestas de gobierno. Margarita Zavala dijo que estos encuentros los hace para intercambiar ideas y escuchar experiencias para encontrar soluciones a los problemas. Estuvieron exgobernadores, el exgobernador de Los Santos, González, Cárdenas, estuvo Guadalupe Osuna, en fin, varios exgobernadores del PAN estuvieron hoy con Margarita Zavala. Y un exgobernador que no estuvo presente fue Ernesto Rufo, quien hoy anunció que va a buscar también ser candidato a la presidencia del PAN para 2018. El senador Rufo argumentó que el PAN puede volver a ganar la presidencia, pero los actuales aspirantes no garantizan un triunfo debido a su pasado electoral. Rufo dijo que estará apoyando, estará apoyado más bien por un movimiento que se va a llamar Rufomanía, un grupo de personas que según él pidieron en redes sociales que se lanzara, que busque ser el candidato del PAN a la presidencia de la República. Y hablando, hablando de el 2018, esta mañana tuve oportunidad de conversar con el empresario Alfonso Romo, que es el coordinador del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Romo reconoció que es muy difícil que al tercer año de gobierno México ya no importe gasolina, como prometió López Obrador, que ocurrirá en el 2021. Alfonso Romo reconoció también que Andrés Manuel López Obrador ya no le da miedo a los empresarios. Siempre hay un 15% que nunca estará de acuerdo, pero en la gran mayoría hay una gran apertura. Hoy lo ven como una, realmente como una, como una alternativa muy alta que quizás sea lo que mejor te convenga a México. Te puedo decir que 100%, pero sí te puedo decir que es 80%, para ser muy claros. La liberación del precio de los combustibles también tiene que ver con el gas licuado de petróleo. Desde el año pasado este mercado comenzó a abrirse de tal manera que, por ejemplo, ya empresas privadas venden un tercio de todo lo que vendía petróleos mexicanos de gas LP. Si lo vemos en una tasa anual, porque ha habido dos fases de liberación del precio, el precio promedio ha crecido 15% en lo que va de este año. Llamativamente tiene algunos picos, como es el de Baja California Sur. En Baja California Sur subió hasta el 30, ha subido hasta el 39%, porque básicamente se aplica una fórmula que tiene que ver con el costo de la molécula, el costo de transporte. Y a partir de ahí las empresas empiezan a jugar. ¿Por qué subió 39% en Baja California Sur? Porque tiene que venir de Texas a Topolobampo. De Topolobampo pasar por el canal de Panamá, digo, llegar a Topolobampo por el canal de Panamá y de ahí subirse a otro buque que lleva Baja California Sur. Si vemos el promedio que ha tenido, por ejemplo, en la Ciudad de México es del 11.9% y hay algunos lugares donde incluso el incremento ha sido menor. Mucho, mucho menor que las gasolinas. Bueno, las gasolinas fueron 20% más. El premio contra 11.9% en la Ciudad de México. Y los casos aislados. Y aquí lo que estamos viendo es cómo el mercado comienza a funcionar. Si tú ves en Baja California Sur que subió 39%, seguramente algún privado que quiera decir oye, yo encuentro una manera más fácil que llevarlo de Texas, pasarlo por Panamá, llevarlo a Topolobampo. ¿Qué es lo que hace Pemex? Qué locura. Y de Topolobampo a Baja California. Supongo que debe haber ductos en el sur de los Estados Unidos que sean más baratos. Entonces el precio del gas también se ha liberado con mucho menos escándalo, con mucho menos ruido. E insisto, con una mayor participación de privados. Durante el año pasado se vendieron unos 77 mil millones de pesos en gas licuado de petróleo. Que ese sí es, lo consume absolutamente todo el mundo. Sabemos las pequeñas partes, menos del 30% que consumen gas natural. Mañana hablamos de las gasolinas. A ver si ya tienes tu cálculo para el 18 de febrero. Nada más un comentario breve antes de que la remates. Nos dijo Alfonso Romo que los empresarios, que 80% de los empresarios ya no le tienen miedo a López Obrador. ¿Coincides? Yo creo que lo están empezando a escuchar. O sea, yo creo que empiezan a escuchar a Andrés Manuel López Obrador porque ha moderado su discurso. Ya no es un come empresarios. Se reunió recientemente, por ejemplo, con Coparmex. Pero ya no le temen. Se reunió con Coparmex y aceptó que lo criticaran. Don Alberto Núñez Esteba, expresidente de Coparmex, le dijo, oiga, pero usted en su libro dice que nosotros en Coparmex somos un asco nacional. Y él le dijo, bueno, es que ese libro le hicieron a un grupo de intelectuales y ahora más el prólogo. Pero ya ha establecido un diálogo con ellos. Ya no le tienen miedo. Mira, yo creo que cuando empiezas a hablar con alguien, empiezas a encontrar puntos de común acuerdo y veamos qué es, veamos qué es lo que pasa. Remátala, David. En este remate vamos a concentrarnos en retarlo otra vez. Dígame dónde está la crisis. Le voy a dar algunos datos rápidos de la economía. La recaudación, la más alta de la historia en este país, creció casi 12% en términos reales. Las ventas en el consumo interno crecieron a tasa del 3.4% en términos reales a noviembre. Y Walmart informó que a tiendas iguales las ventas crecieron 5.3% en enero. Entonces, dígame dónde está esa crisis que algunos se insisten, insisten en ver. Gracias, David. Hacemos una pausa. Volvemos. ¿Qué más tenemos, Paola? Esta mañana se registró un accidente en el que nuevamente estuvo involucrado un tráiler de doble remolque. Un autobús de pasajeros impactó con el tráiler en la carretera México-Puebla. Después de este choque, el conductor de otro autobús impactó contra el autobús incendiado. La Cruz Roja del Estado de México informó que 31 personas resultaron lesionadas. Tras el accidente, se cerró la circulación rumbo a la Ciudad de México. Organizaciones civiles han pedido que se prohíba la circulación de los dobles remolque porque ponen en riesgo la seguridad de los automovilistas. Pero a pesar de los accidentes, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidieron que los dobles remolques sigan circulando por las carreteras del país. En Culiacán, Sinaloa, un enfrentamiento entre elementos de la Marina y delincuentes se dejó un saldo de seis personas muertas, entre ellas un marino. El enfrentamiento se registró esta madrugada cuando hombres armados que viajaban en camionetas atacaron a los militares en el fraccionamiento Villas del Real. La Procuraduría de Sinaloa informó que en el lugar de los hechos se encontraron rifles y casquillos. Después de la balacera, el área fue resguardada por la Secretaría de Marina. Hoy cerca de las dos de la tarde se registró un incendio en el Planetario Alfa, en San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que horas más tarde logró ser controlado. Autoridades de Protección Civil Estatal no reportaron personas lesionadas ya que se logró desalojar a los visitantes. La causa del incendio pudo ser un cortocircuito. En un comunicado, el Planetario Alfa informó que el vitral, el universo del muralista mexicano Rufino Tamayo, parece estar en buenas condiciones. Esto a reserva de una inspección que realizará un perito. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, inauguró dos nuevas rutas del transporte público en la Ciudad de México. Contarán con microbuses que ayudarán a reducir 15 mil toneladas de gases de efecto invernadero al año. Brindarán servicio a 145 mil personas y reemplazarán a 627 microbuses. Los vehículos cuentan con mecanismos de regulación de velocidad cuando están en movimiento o cuando tienen las puertas abiertas, así como barras contenedoras y nuevos colores. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo de salida en el Zócalo y dijo que estos autobuses harán más eficientes y seguros los traslados de la ciudadanía. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El grupo conformado por la empresa española Aldesa y por la mexicana Jaguar Ingenieros ganaron la licitación para construir la torre de control de lo que será el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Las empresas, según se informó, hicieron la oferta económica, pues la mejor para la construcción, mil doscientos cuarenta y dos millones de pesos. Esta propuesta fue considerada la más solvente, además, en cuanto a requisitos legales, técnicos y, desde luego, económicos. Ciro, amigos, México deja la casa llena en la parte baja de la octava entrada, cero a cero, la final de la serie del Caribe contra Puerto Rico. Se está jugando ahora, tendremos la información si es que nos da tiempo. Vamos ahora con el América, le echaron a perder el cumpleaños sesenta y cinco a la golpe. Feliz Moy Muñoz ganó Jaguares en la selva, partido pendiente de la jornada uno contra el América. No ocurría esto desde el dos mil once. Aquí los goles fueron paraguayos, Favro al sesenta y cuatro, y después Estigarribi al noventa y dos. Está en la sexta posición general el equipo de Jaguares. Y otra vez, una de Cal y otra de Elena del equipo americanista. Este partido, repito, pendiente de la jornada uno. Gran resultado, un brinco espectacular en la tabla de cocientes del equipo de Sergio Bueno. El Barcelona, ¿quién más? Una final. Una final más, hay que anotarle al equipo de Guardiola. Empató a uno frente al Atlético de Madrid en el juego de vuelta por la gran final de la Copa del Rey contra la Vez. O Celta, uno a uno, aquí está Luis Suárez aprovechando la gran jugada de Messi. Gameiro al ochenta y dos, empata, había fallado un penal en el francés. Jugó con nueve un rato el Barcelona. Sergi Roberto expulsado y a diez del final también Neymar. La final el veintisiete de mayo en sede por confirmar. La selección mexicana, como ya vimos, juega mañana a las nueve de la noche contra Islandia en Las Vegas. Y hay una baja no tan significativa. Jesús Corona viene de regreso para ser atendido en Cruz Azul. Tiene un problema en el codo izquierdo después del partido entre La Máquina y Querétaro el sábado pasado. La probable eliminación, Hugo González, Gallardo, Dam, Torres Dilo, Uguayala, Rafa Márquez, Giovanni Dos Santos, Irving Lozano, Eric Gutiérrez, Jesús Dueñas y Alan Pulido. Y para terminar, ni el frío ni la nieve. Pudieron impedir que más de un millón de personas salieran a las calles de Boston para celebrar a los campeones del Super Tazón 51, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahí estuvieron Tom Brady, Bill Belichick, Rob Bronkowski, todos los jugadores en autobuses descubiertos. Esto inició en el centro de convenciones y concluyó en el edificio del ayuntamiento donde fueron recibidos por el alcalde Marty Walsh. El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, declaró este martes como día de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sigue 0 a 0 México empezando la novena entrada contra Puerto Rico. Oye, sí van a ir los mexicanos mañana al estadio en Las Vegas. Van a llenar. Por lo visto. Y ¿sabes qué creo que va a pasar? Que por ahí van a cantar el himno nacional de México. Lo veremos. También lo van a cantar en Torreón el domingo. Así es. Juega el Cruz Azul. Gracias, Ciro. Ya anunciaron. Gracias, gracias a Javier. Hacemos una pausa, pero antes en Australia el ex senador, se llama Nick Hennephon, protestó de esta forma en contra de Donald Trump. Esto luego de la llamada en la que de acuerdo con el Washington Post, Trump le habría hablado feo al primer ministro de Australia. Vemos esto. Hacemos una pausa. Continuamos. Un juez federal concedió un amparo al ex secretario de seguridad pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, en contra de la orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el ex secretario de seguridad de Veracruz va a seguir en el penal de Pacho Viejo, ya que también se le acusa por otros delitos, que son tráfico de influencia y abuso de autoridad. Gracias por acompañarnos. Se quedan con Eduardo Videgaray y con el Staken. ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo. Gracias por ver el video.